bienvenidos amigos a un videíto más flaco truck player te saluda en esta ocasión nos encontramos en el juego grand truck simulator 2 este juego es de un solo jugador se puede jugar sin conexión y lo mejor de lo mejor amigos que es para cualquier gama ya sea baja media alta para cualquier dispositivo móvil este pues el juego corre excelentemente bien bueno pues si te interesa en la parte de abajo en la descripción ahí te voy a dejar el link para que corras a descargarlo va claro después de ver el vídeo obviamente verdad bueno pues ahorita vamos a salir de aquí de lo que sería buenos aires estamos como en un tipo puerto de hecho el barco se quedó allá atrás este y nos dirigimos a una empresa que se llama arrimando transportation son alrededor de 400 kilómetros los que vamos a recorrer en aproximadamente unas 7 8 horas más o menos son las 11 de la noche 11 20 por ahí entonces procuro estar llegando allá como a las 7 8 de la mañana bueno pues si gustas puedes acompañarme en este bonito viaje de igual manera te invito si eres nuevo en el canal a que te suscribas y actives la campana para que si youtube te notifique cada que yo suba nuevo contenido y pues vamos a empezar ahora sí con lo que sería el viajecito pues nos tocó de noche amigos vamos a tener que estar este manejando toda la noche vamos a darle vuelta aquí a la izquierda pero por una parte está mejor amigos que nos haya tocado de noche ya que así pues la carretera está más libre no podemos avanzar más rápido y no se hace tan tedioso el viaje le damos vuelta aquí a la derecha nuevamente como que tenemos día de semáforos en rojo de todos nos han tocado rojos vamos a frenar nada más esperamos tantito que se ponga en verde y seguimos listo como ven este camioncito amigos está viejito pero si es aguantador y rendidor y nunca me ha dejado tirado este camioncito así es amigos es un mercedes benz es un camión de tamaño mediano con capacidad de carga de hasta 6 toneladas tiene una longitud total de 7.8 metros y una altura de más o menos 2.8 metros y una anchura amigos de 2.4 metros y su peso vacío o sea el camión sin carga es de más o menos 5 toneladas o sea que si traemos un camión de pura pura lámina o sea resistente estamos llegando casi al final de la ciudad y unos cuantos kilómetros más enfrente de encontraremos la caseta y pasando la caseta ya entramos a la autopista entonces ya ahí vamos ahí vamos les digo que más o menos tengo calculado llegar como a las 7 7 8 de la mañana por muy muy tarde al parecer se ve que no va a haber tráfico vamos librecitos toda la carretera miren aquí está la la caseta entonces vamos a disminuir la velocidad prendemos las intermitentes y preparamos al parecer creo que son 100 pesos los que nos cobran pero ahorita lo lo checamos bien si miren exactamente 100 pesos de peaje bueno pues entramos a la autopista vamos a espejarle tantito porque de tres carriles se convierte a dos entonces para no darle a un carro y que siempre la precaución espejamos y listo hay amigos hasta me está dando como que cosita parece noche de terror no veo ningún carro ni de ida ni de vuelta y voy solito no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues vamos a tratar de arrebasarlos. Prendemos lo que serían las direccionales. No sé por qué, pero he visto que los camioneros apagan las luces cuando van a arrebasar. Quiero pensar que es para que no lastime la luz al carro que vas a arrebasar. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ah, estos compitas en vez de que van bien despacito. Los quiero ir a arrebasar y ya le aceleran. No, pues ya mejor me regreso a mi carril que le hago al cuento. Mejor nos vamos atrás de ellos porque no me dejaron pasar. Son de esos que ya cuando sienten que los vas a pasar la soleran y menos te dejan. Pero pues ya ni modo. Hoy andamos de buenas, hoy no pienso pelear. Mejor le bajamos tantito la velocidad y nos vamos atrás. Ahorita donde se descuiden, los pasamos. Ahora sí amigos, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad de pasarlos porque si no, nos vamos a ir atrás de ellos. Ya pasé a uno. Ya pasamos al otro. Listo. Nada más espejíamos tantito que ya lo íbamos pasado bien y nos regresamos a nuestro carril. Listo. Listo. Vamos a disminuir tantito la velocidad ya que vamos a entrar en una pequeña curva. ¿Saben qué? Ya me empezó a preocupar amigos. Tiene un diésel, ya no traigo mucho diésel. Y no alcanzo a ver gasolinería cerca, ¿sí? Ojalá y. Y no pase que me quede sin diésel porque. No me quiero ver con mi garrafoncito. Pidiendo RAID. Entonces ahorita en la primera gasolinería. Pasamos. También para checar lo que sería el agua, bueno el anticongelante y el. El aceite del motor. Más que nada para que tenga su mantenimiento bien el camión. Ya que si fueron o van a ser bastantes horas de. De camino y pues ya está viejito. Entonces para aquí. Todo funcione bien. Pues también hay que tratarlo bien. Ahora sí ya unos cuantos metros. Me parece que hay una caseta. Entonces hay que ir preparando nuevamente. 100 pesotes. Sí, miren como les dije. Ahí está la caseta. Entonces hay que ir nuevamente disminuir la velocidad. Intermitentes. Y me pego a la derecha para. Entrar en esta caseta. Listo. 100 pesotes. Les daban 200 de peaje. Nuevamente se convierte de 3 a 2 carriles. Entonces otra vez espejeamos. Que no venga nadie atrás. Nos incorporamos al carril y listo. Allá enfrente alcanza a ver una gasolinería. Ahorita aprovechamos para. Y una vez echarle diésel. Oh no. ¿Cómo ven? Si mejor. No le echamos. Yo creo que sí aguanto. Ah, me vi bien codo. ¿Verdad? Como si yo pagara el diésel. No amigos. Cuando es. Como yo que soy chofer de una empresa. Cuando. Tienes gastos. Tú los pagas al momento. Pero la empresa te los vuelve a. A reponer. O sea tú no pagas nada. A menos de que el camión sea tuyo. ¿Verdad? Todos los gastos. Van por tu cuenta. Mientras no. Bueno. Vamos a pasar en esta. Aprovechamos. Vamos a llenarle el tanque. A ver cuánto es que le. Le entran. Pues le entraron 227 litros. Ah, caray. Y son. Dos mil novecientos cincuenta y dos pesos. Ay, ey. Está caro. Bueno. Pues vamos a echarle lo que sería también el. Aceite al motor. Y después. El anticongelante. El anticongelante. Listo amigos. Pues vámonos. Vamos a seguir dándole. Porque todavía nos faltan. Unos cuantos kilómetros por recorrer. Entonces. Vamos a darle. Para que nos ganemos también el bono de puntualidad. Aquí le vamos a dar vuelta a la derecha. Y nos volvemos a incorporar a la carretera que veníamos. Otro semáforo en rojo. Ya vamos a empezar. Bueno pues. Ah, ya se puso en verde. Le damos vuelta y. Que al parecer es todo derecho. No. ¡Gracias! 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 Pues ya nos empezó a amanecer, amigos, ya está amaneciendo Son exactamente las seis y media en el juego Ya empezó a salir el solecito Es cuando la brisa empieza a sentirse frío, frío en la mañana, ¿no? A estas horas Cuando se siente machín el frío Aquí le vamos a dar vuelta Me parece que a la izquierda hay que tener cuidado Porque es una entradita Entonces no me vaya yo a pasar Vamos disminuyendo tantito la velocidad Sí, creo que sí es aquí Tenemos que entrar ahí por donde van Esos dos camioncitos No sé si lo alcanzan a ver, el rojo y el azul, que es del lado izquierdo Entonces por esa tenemos que entrar Entonces disminuimos la velocidad porque aquí está la salida Listo, amigos Pues ya estamos a... Setenta kilómetros, me parece Ya estamos a casi nada de llegar Como les dije, pues Son unas siete horas de camino Son exactamente las siete Vamos a llegar, yo creo que como siete y media Al destino Ah, Armando Transportecio Bueno amigos, pues vamos a prender lo que sería la direccional Para poder rebasar aquí al compañero del camioncito rojo Ok, listo Prendemos otra vez para regresar al carril Y damos vuelta aquí en la rotonda Nos vamos a salir del lado derecho Luego, luego Listo amigos, pues ya Se viene aquí una curva No está muy cerrada Pero sí hay que disminuir tantito la velocidad Para evitar cualquier tipo de accidente Vimos que ya casi llegando Me vaya yo a estampar, ¿verdad? Entonces Ya pasamos la curva Ya estamos a casi nada, amigos Y nuevamente ya estamos entrando a la ciudad Aquí es la ciudad Donde vamos a descargar Ya estamos a unas cuantas calles Se podría decir Del destino Pasamos este tope Ahí me lo volé Y ya no alcancé a frenar, amigos Entonces, lo acabo de pasar Bueno No creo que afecte mucho un semáforo, ¿verdad? No lo hagan No se vuelven los semáforos Pero Pues ya pasó Vamos a dar vuelta aquí a la derecha Y creo que luego Y creo que luego está la entradita No me vaya yo a pasar No, entonces es del otro lado Bueno, es este terreno donde tenemos que entrar Sí, miren Aquí está la entradita Entonces Pues nos tenemos que enrampar Ahí donde está la marca verde Como les había comentado en el inicio del video Pues Tenemos que descargar aquí en el almacén Arrimando Transportation Pues listo, amigos Vamos a echarnos de reversa Lo bueno fue que llegamos puntuales Hasta con un poquito de anticipación Y Si estaciono perfectamente el camión Nos podemos ganar todavía Aparte de ese bono Entonces nos echamos para atrás Listo Ahí Ahora sí Listo Bueno amigos Pues si te gustó el video Regálame por ahí un like Te invito a que te suscribas Actives las notificaciones Para que así Youtube te notifique Cada que yo suba nuevo contenido Hasta La próxima